Desde el 15 de septiembre y hasta el próximo sábado 22, se lleva a cabo en la provincia de San Juan el primer festival internacional Unasur Cine. Unas 33 películas de los 12 países que integran el bloque regional participan de la competencia oficial. En diálogo con Telam, la directora del festival, Paula De Luque, se refirió al encuentro. La Unasur lo tomó para sí como su primer evento cultural. Nos mandó una carta a Ali Rodríguez, que es el actual secretario general de la Unasur, reconociendo a Unasur Cine como su primer evento cultural. Lo que tiene en común, si me preguntás por decirte algo, es que nuestro lema es integrando la diversidad y así fue armado el festival, desde el punto de vista de lo cinematográfico también. Y esto se refleja en la programación, no solamente en la programación oficial, donde podemos encontrar películas, obviamente que el criterio general es la altísima calidad estética y cinematográfica, pero películas que son diversas en sus formatos de producción. Y yo creo que se ve reflejado el espíritu de la Unasur en esto de integrar la diversidad. Digamos, somos nosotros, somos una comunidad que tiene muchas cosas en común, aún con sus diversidades. Y esto también se ve reflejado en el festival, no solamente en la competencia oficial, sino en la cantidad de actividades especiales. Por ejemplo, inauguramos en el marco de Unasur Cine, inauguramos la muestra interactiva fotográfica y de video, Néstor por todos, en homenaje al expresidente Néstor Kirchner, porque en esta primera edición está dedicada a él por ser el mentor y su primer secretario general de la Unasur, digo. Participa también el Inca, con charlas sobre todo esto nuevo que viene cambiando en el mundo del audiovisual, que es todo lo que tiene que ver con series digitales. Participó la Secretaría de Cultura de la Nación, con la presentación de un libro y un documental sobre historia de la nación latinoamericana, participa la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia del Gobierno Nacional, con un interesantísimo programa de películas sobre género, sobre diversidades, sobre minorías. Trajimos la película sobre la masacre de Pando. El público, o eso llamado público, no está solamente para ver los tanques norteamericanos, norteamericanos, fáciles de entender, con grandes producciones, extras y efectos especiales, cuando inclusive muchas de esas películas están bien, y yo las veo y también son lindas, sino que está muy abierto a ver cosas nuevas. En tanto y en cuanto las películas sean de alta calidad, con guiones buenos, no habría motivos para tener prejuicios sobre esto. Y donde se ven reflejados, donde yo entiendo, o por lo menos eso habría que preguntárselo a ellos, pero digo, desde donde yo programé un festival entero, digamos, la palabra es diseño, concepto de festival, lo que creo, desde donde yo lo programé, es desde la idea del nosotros, desde la idea de que lo que estamos haciendo es contar nuestro cine.